Música Los invito a crear seres colectivos que luchen por un mundo mejor. Invéntenlo. Protestando solo en un boliche podemos hacer filosofía. Pero la realidad cambia si hay seres colectivos que juntan su fuerza para lograr cambio. Y hay que asumir una actitud activa. Es lo único que puedo decir. Habla de la lucha colectiva organizada y de la historia de la humanidad. Es un revalo de un ilustrador valenciano que tenemos aquí. Bueno, muchas gracias querido. Gracias a ustedes. Esto es lo que le permite a Argentina salir siempre. Gracias a Dios. La Argentina trae el pocho y sale porque está organizada. Siempre es la sociedad civil la que tiene que respetar. Gracias. 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 Gracias.